hola hola mis faranduleros hoy les traigo a elisa najera quien representó a mexico en el mismo universo 2008 en esta edición fue realizada en vietnam esta chica tuvo una destacada participación incluso yo la veía con la corona puesta pues quedó de cuarta finalista y ganó el premio del mejor cuerpo de la edición 2008 de mis universos no 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 Gracias por ver el video.